Bien trabajado señores, bien trabajado, con respeto, vamos, respétense uno a otro Ahí está, muy buena mano, ¿ves? Manteniendo la distancia, ¿ves que se puede pegar igual? Vamos, no hayéndolo loco Trece años de trabajo, tienen que saber que son buenos goceadores, loco Si no, no sirvió de nada tres años de trabajo Trek, trek, vamos ¡Vamos! Bien, bien esa combinación, bien esa combinación Izquierda de adelante, izquierda de adelante, vamos Ahí, dale al brazo, ahí, al brazo, ahí, lo que te pone más cerca, dale Dale a todo lo que te dé cerca vos, a todo, ¿ya dónde llegué? Dale al hombro, al brazo, rompele ahí ¿Ves? Ahí está, no, 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 no Pasa para atrás sin golpear, ahí está, vos, vamos Bien, bien David, bien, vamos, vamos, vamos Vamos, 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 menos de dos, menos de dos, vamos Vamos, vamos Menos de dos, menos de dos, vamos, trabajen A seis rounds de la pelea, vamos Muy bien, muy bien, bien Salino, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien esa cintura, ¿ves? Para eso hacemos cintura, ¿ves? No, 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 ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, separamos Ahí está, bien, bien, bien No lo dejes pensar, en uno peleando se va a venir con todo el rival Hay que estar siempre bien alerto, bien atento Mirando el ojo del rival, siempre miren el ojo del rival Menos de un minuto Muy buen banteo a pesar de algunos errores Break, vas a pasar sin golpear, den break, dije Vamos, mantené tu distancia de lanzar, mantené tu distancia Menos de un minuto, menos de uno Eso, muy bien esa mano baja, David, muy bien Fáltale al arriba, David Tres, cuatro manos quiero, David Muy bien, muy bien, no, sereno, muy bien, vamos Vamos Nada, 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 nada Vamos, ahí, vamos Ahí, vamos Vamos Bien seguro, en punta, David, en punta, en punta En punta, tenés el hombro ahí al lado, tenés ahí Pegale ahí Pegá el hombro y pegan de arriba Diez, segundo Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, diez, tres, dos ¡Listo! Listo, saludo Muy bueno Listo, saludo